Un hombre a toda ley está llorando, un hombre exilio y derecho está sufriendo Y no me apenaré porque en mi pecho, clavado está el puñal de su desprecio El único no soy en este mundo, que sufre una pasión estoy seguro ¿Por qué el amor agarra bien parejo al pobre, al rico, al joven y al viejo? Ahí es cuando agachemos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí está el más cabal amor implora, ahí está el más normal de amor se muere Ahí es cuando de amor los otras lloran, ahí es cuando se vemos fácilmente El único no soy en este mundo, que sufre una pasión estoy seguro ¿Por qué el amor agarra bien parejo al pobre, al rico, al joven y al viejo? Ahí es cuando agachemos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí está el más cabal amor implora, ahí está el más normal de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran, ahí es cuando se vemos fácilmente En parte de mi compadre Rafael y un servidor, a ustedes con mucho cariño Vives dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero curé, en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero curé, en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Soy huerfanito y esa suerte me tocó Si tú me hubieras querido, si tú me hubieras amado Nunca más te hubieras ido, no me habrías abandonado Hoy que regresas es tarde, las heridas han sanado Las caricias que me hiciste, esas ya las he olvidado Hace tanto, tanto tiempo, desde el bien que me dejaste Que vuelves arrepentida por el mal que me causaste No seas necia, no comprendes Que de ti no quiero nada Se acabaron las palabras con las cuales tú me engañabas El adiós que yo te doy, este sí es definitivo Porque ahora yo me voy, no quiero nada contigo Hace tanto, tanto tiempo, desde el día que me dejaste Que vuelves arrepentida por el mal que me causaste No seas necia, no comprendes Que de ti no quiero nada Se acabaron las palabras con las cuales tú me engañabas El adiós que yo te doy, este sí es definitivo Porque ahora yo me voy, no quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Estoy escondido Y nadie sabe quién es Este amor es mi delirio Porque sí sabe querer No quiero nada contigo Su nombre no se los digo Porque pude no decir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Y si acaso Y si acaso el destino Te traiciona No es traición No es traición Viviré yo contigo Aunque diga Aunque digan Aunque digan Lo que digan Su nombre no se los Su nombre no se los digo Porque jure no decir Corazoncito querido Corazoncito querido Voy Y si acaso Tengo que la santa Ay, para que la santa No es traición Amor... Se acaso de quererme, me lo dices sin miedo, mi bien, no me intentes ninguna disculpa, que sabré comprenderte muy bien, ya que siempre tú me has demostrado que soy muy poca cosa pa' ti, si te vas en vez de maldecirte, voy a bendecirte en palabra que sí, por aquellos hermosos momentos que estuve contigo y me hiciste feliz, sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado, porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado, porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado. Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado, porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció, una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita lloró, una estrellita lloró, una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás contigo. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció, una estrellita lloró, luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita lloró, una estrellita lloró, una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio y no se equivoco porque aquí estás conmigo Amigos, no les extraño que ya no tome la copa, aunque me embarga el dolor Traigo una pena tan grande que prometí soportarla Sin acudir a licor Amores hay en el mundo, pero ninguno como este que llevo en el corazón Y este dolor tan profundo, como no hay otro en el mundo Me hizo perder la razón Esta vez yo sí lloré Y sigo llorando a mares Porque mi amor se me fue Y no lloro por cobarde Esta vez yo sí lloré Repito, no soy cobarde Este llanto que me dé Es porque perdí a mi madre Esta vez yo sí lloré Y sigo llorando a mares Y sigo llorando a mares Porque mi amor se me fue Y no lloro por cobarde Esta vez yo sí llorando a mares Esta vez yo sí lloré Y sigo llorando a mares Repito, no soy cobarde Este lloré Este llanto que me dé Es porque perdí a mi madre Ay, qué ventanas tan altas Que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Ay, qué torres tan altas Como no, las tumbé al aire Cuánta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas El amor se madura Los ojitos que se quieren Estar lejos se saluda El lucero ya ha salido Ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Ay, qué ventanas tan altas Que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Quisiera hacer albañil El lucero ya ha salido Ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Pues me tapó Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mi me dio caricia Y a otro el corazón El día en que nos dejamos Lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la maldad Después de algunas horas me fui por la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien va Fue muy dura y muy buena despedida 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 Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Una mañana de horas negras ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a abrirme el corazón para decirte que yo quiero terminar con esta vida no pretendo recordar lo que me hiciste Solo quiero de tu amor la despedida He tratado de olvidar lo que ha pasado Pero hay algo que hasta el alma me tortura Un abismo que hace tiempo no se para Un abismo que me llena de amargura De mi nombre yo te ruego que te olvides Y en tus labios no lo vuelvas a nombrar Por mi bien será mejor que aquí termine Por tu bien será mejor no verte más De mi nombre yo te ruego que te olvides Y en tus labios no lo vuelvas a nombrar Por tu bien será mejor que aquí termine Por mi bien será mejor no verte más Y en tus labios no te ruego que te olvides La urología o no te ruego que te olvides Llora corazón, llora corazón, que el llanto calmará un poquitito tu dolor. Hicieron de tu vida un engaño sin razón y ahora vives triste y alejado de ese amor. Llora corazón, llora corazón y deja de pensar en la que ya no es para ti. Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz, no todo está perdido corazón. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron morir. Maldito amor, no dejes de quererlo, por él te estás muriendo. Ay, mi pobre corazón. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron morir. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron morir. Llora corazón, llora corazón, y deja de pensar en la que ya no es para ti. Tal vez encuentres un amor y un día serás feliz, no todo está perdido corazón. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, no dejes de quererlo, por él te estás muriendo, ay mi pobre corazón. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Me gustan las mañanitas, cuando aparece brillante el sol. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te traicionan. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Maldito amor, que destrozó tu vida, con mil engaños te dejaron con la herida. Luchan como fieras contra los chubazos Siguiendo las órdenes del capitán Sus vidas son unas pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en la alta mar Al caer la noche se van a cubierta Cantando sus penas, contemplando el mar No saben si vuelvan a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Añorando a Guaymas y al cabo San Lutras La paz manzanillo también más atrás Puertos de Acapulco y Salina Cruz Yo siempre recuerdo del falso Luz Se mira relampaquear El cielo está encapotado Vaqueros para el corral Arrien a todo el ganado La noche se viene encima Procuren pronto llegar Mañana en la madrugada Comenzamos a ladrar Bendito sea el cielo llorando Te quiero muchísimo ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se va? Esta noche en mi tejado Tendrá un olor rosito a jarro ¡Ay, ay, ay! La lluvia me irá rollear Las primeras gotas fueron Las de un fuerte chaparrón Las que al caer en mi sombrero Alegran mi corazón ¡Ay, la lluvia me irá rollear En mi corazón! ¡Ay, la lluvia me irá rollear En mi corazón! Vengo a cantarte mi despedida Pa' que te acuerdes de un gran amor Quiero dejarte toda mi vida Entre las notas de mi canción Si estás durmiendo, mata tu sueño Y haz que hasta tu alma llegue mi voz Que está cantando el que fue tu dueño Y en esta noche te dice adiós Que está cantando el que fue tu dueño Y en esta noche te dice adiós Última vez que yo te canto ¿Por qué me voy? Quiero dejar en mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí ¿Me estás oyendo? Fue tu cariño como una hoguera Y sabe Dios como se encendió Fue mi castigo que te quisiera Y es mi destino decirte adiós La luna brilla cada vez menos Como si el sol ya fuera a salir Y yo te canto casi llorando Como si ya fuera a morir Y yo te canto casi llorando Como si ya fuera a morir Como si ya fuera a morir Para llevarme tu dicha en mí Me caí de la nube Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Pues me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme Y corriendo a esconderme llevó Que en mi cara me supo engañar Que en mi cara me supo engañar Amigos, no les extraño Que en mi cara me supo engañar Que ya no tomé la copa Aunque me embarga el dolor Traigo una pena tan grande Que prometí soportarla Sin acudir a licor Amores hay en el mundo Pero ninguno como este Que llevo en el corazón Y este dolor tan profundo Como no hay otro en el mundo Me hizo perder la razón Esta vez yo sí lloré Y sigo llorando a mares Porque mi amor se me fue Y no lloro por cobarde Esta vez yo sí lloré Repito, no soy cobarde Este llanto que me dé Es porque perdí a mi madre Esta vez yo sí lloré Y sigo llorando a mares Porque mi amor se me fue Porque mi amor se me fue Y no lloro por cobarde Esta vez yo sí lloré Repito, no soy cobarde Este llanto que me dé Es porque perdí a mi madre Ay, qué ventanas tan altas Que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Ay, qué torres tan altas Como dos, las tumbelas Cuánta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas Se mirar por se madura Se mirar por se madura Los ojitos que se quieren Estar lejos se saludan El lucero ya ha salido Ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Ay, qué ventanas tan altas Que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Para bajarlas tantitas El lucero ya ha salido Ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Al otro lado del mar He abierto la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó en su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó, me colmó todo el cuerpo de vez, y abrazada conmigo lloró. Me inventaba que yo le dijeron que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad, me subí hasta la nube más alta y tirarme a matarte de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó, me colmó todo el cuerpo de vez, y abrazada conmigo lloró. Me inventaba que yo le dijeron que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad, me subí hasta la nube más alta y tirarme a matarte de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Una mañana de horas negras, húmeda y fría, nos despedimos yo y la joven a quien yo amaba. Me dio su mano y al despedirnos ella no más lloraba. Pero en silencio se fue y no me dijo adiós. Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo Por el temor de que mis padres nos abandonen Pero hay que triste es la vida del hombre que se apasiona Por una joven que no sabe corresponder Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo Por el temor de que mis padres nos abandonen Por el temor de que mis padres nos abandonen Pero hay que triste es la vida del hombre que se apasiona Por una joven que no sabe corresponder Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloro en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la validad Y después de algunas horas me fui por la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo que ya se va a casar Mi gente está notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá Yo me paseaba cantina por cantina Fue muy dura y muy buena despedida Fue muy dura y muy buena despedida Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Yo me paseaba cantina 13 Y pues me paseaba Y se ibaaba cantina Música Y así Y así Y Lol Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Maldito amor No dejes de quererlo Por él te estás muriendo No dejes de quererlo 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 Porque esta noche me han contado las estrellas Que hay cosas bellas en la vida y el amor Que son los cantos de los pájaros en sonres Que son las aguas de un arroyo de cristal Que son los campos con lo verde de sus montes Y las gaviotas huelen y vuelan por el mar Me gustan las mañanitas Cuando aparece brillante el sol Cortar muchas rorecitas Pa' que se adorne mi corazón Brindemos todos por amigos y enemigos Que no es momento pa' ponernos a llorar Alcen las copas con afán y con cariño Por el comienzo de una gran felicidad Ahora brindemos a salud de las mujeres Por las ingratas y también por las demás Por las que gustan de jugar con los quereres Y las que entregan su cariño de verdad ¡No! Audio Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur